Finalmente la cuarta terminó siendo la vencida, y es que tras tres procesos fallidos, este viernes finalmente se pudo realizar la audiencia de formalización en contra del ex fiscal jefe de Natales, Cristian Muñoz Pérez, por los delitos de cohecho y revelación de secreto. Acabamos de terminar la audiencia de formalización donde el Ministerio Público ha formalizado al ex fiscal del Ministerio Público, jefe de la Fiscalía Local de Puerto Natales, Cristian Muñoz. Por los delitos de cohecho y por los delitos de violación de secreto en el marco de la ley 20.000. Formalización que no estuvo exenta de tensiones, pues una vez individualizaron todos los intervinientes, el abogado defensor Andrés Cruz Carrasco solicitó la inhabilitación del juez Juan Villa de este caso, debido a que entregó declaraciones a medios de comunicación y antecedentes sobre por qué fue válido iniciar este proceso judicial. Ante esta solicitud, y pese a los argumentos que entregó el magistrado sobre imparcialidad, acogió la petición. La jueza Mónica Mansilla asumió el caso contra el ex fiscal, en donde la fiscalía pidió prisión preventiva contra el imputado. La cual, tras la presentación de los alegatos, terminó en arresto domiciliario total. Determinó que si bien existía o se encontraba acreditado el delito de violación de secreto, y por otro lado se encontraba acreditado el delito de cohecho, estimó que la medida de cautelar personal de prisión preventiva era más gravosa, era desproporcionada, caso por la cual, aun cuando va por acreditados los delitos y la participación que le corresponde a Muñoz los mismos, establece que con el arresto domiciliario total y con el arraigo nacional serían suficientes. Tenemos un plazo judicial fijado de 90 días de investigación. Ante la decisión de la magistrada, la fiscalía buscará apelar. En relación con lo resuelto hoy por el Juzgado de Garantía de Punta Arena, en orden a no dar lugar a la medida cautelar de prisión preventiva, tal cual como expusimos en la audiencia, a nosotros nos parecen hechos gravosos, muy gravosos, la naturaleza de estos delitos y la forma de comisión, el delito de cohecho, por una parte, y la violación de secreto en el marco de la ley 20.000, que solamente puede recordar a la sociedad una medida cautelar como la prisión preventiva. Razón por la cual, evidentemente, estudiaremos los antecedentes y en los próximos días presentaremos el recurso de apelación para que estos sean realizados por la Justicia de Corte de Apelaciones de Punta Arena y resuelva con forma de derecho. Arresto domiciliario total y arraigo nacional para el exfiscal, quien es acusado de cohecho, pues aparentemente realizó favores a un imputado que, al no tener dinero para pagarle a Muñoz, le dejó su vehículo Suzuki Swift. Y por otro lado, por revelación de secreto, al dar a conocer vía WhatsApp a un blanco de investigación por drogas, que la brigada antinarcóticos de PDI se encontraba realizando pericias.